de la provincia de La Alta Gracia. Tras el protocolo de actuación, se verificaron las llantas ocupando en el interior de ambas gomas cuatro paquetes de dicha sustancia con un peso aproximado de 2.2 kilogramos. Les invitamos a unirse a nosotros en nuestras próximas emisiones, tanto de las seis como de las nueve de la noche, donde estarán más informados de lo que pasa en el país y en el mundo con informaciones muy puntuales con noticias actualizadas. No te olvides que el 4 Conecta estamos todos en cobertura constante tras el paso de la tormenta tropical Franklin por suelo dominicano. Hasta entonces.